Bienvenidos y bienvenidos a Radio Rayuela. Estamos celebrando la ampliación de nuestros derechos. En esta radio, los niños y los niños somos protagonistas. Y les contamos cómo estamos viviendo esta pandemia y nuestros derechos. Radio Primeros Años, una radio para jugar, porque jugar es cosa ser, es cosa ser. Una veloz bicicleta, quiero pagar. Bienvenidos, bienvenides a la radio de Primeros Años. El día de hoy empezaremos con la ronda de preguntas. Hay muchos voluntarios ansiosos esperando responder nuestras preguntas. La pregunta del día es, ¿a qué les gusta jugar? Yo soy Emma y me gusta jugar a las muñecas. Mi nombre es Lara, a mí me gusta jugar a las escondidas. Me gusta jugar con los autos y la pelota. La soy Joel, me gusta jugar a la pelota. A la escondida y a la mancha. Hola, soy Sharon y el que quería gustar, mi juguete me gustaría, pero no soy. Me gusta jugar a las muñecas. Jugar es importante porque nos divertimos y conocemos cosas nuevas. Jugar es uno de los mayores derechos, porque jugando me siento libre de usar mi imaginación y creatividad. Vamos a una tanda y un salida volvemos, ¿ok? En un nuevo aniversario, Radio Rayuela celebra los derechos de las niñas y niños de nuestro país. Ahora vamos con la ronda de chistes. A ver qué chistes hay por ahí. ¿Qué le dice una taza a otra? ¿Qué estás haciendo? Era un pueblo tan seco, pero tan seco, que las vacas hacían leche en polvo. Había un elefante que se estaba bañando con otro elefante. Un elefante le decía al otro, ¿me das el jabón? No, radio. Hola, ¿está Armando? No, apenas voy por las instrucciones. Conozcadas las noticias de Último Momento. Después, me vuelvo baña de mi papá. Y comimos tortas. Hola, me llamo Martín. A mí me cayó el diente un pobrecito. Noticias de Última Hora El FBI ha encontrado a una ladrona de empanadas. Tengan cuidado. Cada quien que compre empanadas, ella, cuando nadie la ve, va a aparecer. Come, come, come. Cuando quieren volver. Oh, ¿dónde están las empanadas? Aquí, Bisbi, reportándose. Tengan cuidado. Bueno, y hasta aquí llegó la radio. Ya tenemos que terminar. Nos despedimos por rondas de risas para la semana. Chao. Radio, primeros años. Una radio para jugar. Porque jugar es cosa ser. Es una iniciativa del Programa Nacional Primeros Años, donde los niños y niñas tenemos voz. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina Unida, Argentina Presidencia.